Ante la contingencia del COVID-19, el aforo vehicular en la capital del estado ha disminuido en un 40%, indicó el delegado de Tránsito de Jalapa, Miguel Ángel López Ortega, quien manifestó que se pide a la ciudadanía a seguir respetando la ley de tránsito y vialidad. Hemos tenido una disminución aproximadamente de un 35 o 40% en algunas avenidas principales, sin embargo seguimos recorriendo la ciudad y exhortando a los ciudadanos a que acaten las recomendaciones de nuestros elementos, las reglas de tránsito. Indicó que aunado a esta disminución del tráfico vehicular en las diversas calles y avenidas de la capital del estado, también han disminuido los accidentes de tránsito en una mayor proporción. Ha habido una disminución de accidentes, el domingo tuvimos tres accidentes en todo el día, regularmente se presentan alrededor de ocho accidentes viales o doce dependiendo de las condiciones climáticas, este domingo tuvimos tres y se ha visto una disminución alrededor del 70% de accidentes en la ciudad. Asimismo indicó que los operativos de fin de semana de alcoholimetría continúan vigentes con las medidas de salud pertinentes, donde los elementos de tránsito y vialidad contarán con las medidas de protección para evitar contagios, como es gel antibacterial, cubrebocas y guardar distancia tanto en los elementos operativos y en la delegación. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.